¡Suscríbete al canal! La entrada en el trabajo cada día sería fantástico. Con el programa de emprendimiento musical lo que queremos es animar a los alumnos a innovar. Queremos transmitirles herramientas de liderazgo, de comunicación, de marketing, de desarrollo de proyectos, de innovación. Es importante que aprendan a salir a la calle, que tienen que buscar su público. Y lo más importante, que aprendan la función social de la música. Si estáis en vuestra casa, en el rascacielos del emprendedor, Este proyecto nos abre, creo, las antenas hacia otros aspectos de nuestra realidad y de vuestra realidad futura, inmediata. Tienes una serie de valores, el trabajo, el espíritu de constancia, de superación, de sacrificio, que son atributos y acompañan a los emprendedores. ¿Cómo hacer desde nuestra personalidad artística que el concierto de música clásica no sea una experiencia soporífera? Pero vosotros sois los protagonistas y los responsables de hacer que vuestros seguidores sean parte del contenido. Significa que la viven de una forma distinta, no de una forma pasiva. La cultura es talento y el talento sin cultura no es talento. Apasionaos. Y la pasión es fundamental en el emprendimiento, en el liderazgo y en la transformación de la sociedad. Antes que músicos, sois ciudadanos. Y es fundamental que cada uno también, desde su perspectiva, tenga una actitud comprometida con el mundo en el cual vive. Ha sido como aire nuevo completamente, nuevas visiones, liderazgo, tomar las riendas. Yo no me había planteado el hecho de innovar, pero obviamente con este taller de emprendimiento me parece que es el momento de empezar a pensar qué es lo que voy a hacer. Todas las ideas que creo que todos tenemos más o menos en la cabeza de proyectos, de cosas que podrían ser interesantes, pues que hay que hacerlas. Volver a recordar por qué decidí dedicarme a la música profesionalmente. No lo decidí para hacerme rico, lo decidí porque me pareció la cosa más flipante a la que me podía dedicar. Cuando estoy cantando, siento que vivo el momento presente. Y para mí eso tiene un valor absoluto. Tengo que tratar de llevar eso al resto de cosas que son importantes hacer. Nosotros tenemos que salir de donde estamos aquí. El público siempre tiene que ir a nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir, tenemos que invitarlos, tenemos que compartir. Los músicos somos como los caballeros templarios que tenemos que defender la música. Si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a hacerlo. Entonces somos los responsables de acercarse a la gente de verdad y de decirles, oye, esta música no te es ajena porque tú eres humano y tienes sentimientos y está hecha para ti. La música, además de ser arte, que es un elemento para transformar la sociedad y me gustaría poder transformarla a partir de la música. La música, además de ser arte, que es un elemento para transformar la sociedad y me gustaría poder transformarla a partir de la música. Gracias.